Y Dennis borró un mensaje y pareció que estaba puteando Entonces se divirtió todo Che! Ah si soy John Soy John Salchi John Rambo Entonces quedo tipo Y no pasa nada Si no hay ningún tipo de problema Eso lo sabe que yo soy el que menos le putea del server Asi que no No hace falta No hace falta caer en nada En Blackwater Misión de Sadie Adler Una cara en todo el tonelito Si vale Una cara Que? What? Cascabel Mi aumento ha llegado Aunque ahora que no esta Pearson Quien se lo mando No esta Ah no tengo arco No ponte a agarrar no? A ver Si Veni Dame el arco Dame el arco No donde tengo arco Tengo las armas de Artur Acá Tengo arco Vamos a entenderlo Me faltaba necesitar de ver el final del Exo of Pi Ehm Si encima lo arrullé Tuvo God eh Tuvo muy God El final del Exo of Pi Medio de dos estrellas Que hijo de puta Me robaron Bueno da igual Ehm Ahora de ultima en un par de dias subo el Subo los capitulos Estuve Como dos horitas contra el Ante ultimo no Ante ante ultimo jefe Que es literalmente la putisima Malenia Literalmente la putisima Malenia Me cogio de parado de costado y de sentado Y Despues tuve con el Ehm Donde era? Blackwater Ehm Despues el jefe Al ante ultimo lo gané el segundo o tercer try mas o menos Y el ultimo le gané el primer try Una barbaridad Sacé el final bueno encima Estuve viendo despues sacé el final bueno La caada es esa Que ahora no con el short shooting Entonces quería sacar el resto de finales Y ahora no puedo Asi que Despues voy a poner otro Jeste Para probar a ver que onda Y si no Bueno voy viendo Si encima estuve solo todo En los ultimo Esos ultimos ritos estuve 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 Rassolari Al Raff estuvo un ratito Que no entendia nada pobre Estuvo Un rato y chau Pero esta bueno ver Rassolari Asi que me dormí enojo Si 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 El final me gusto eh Al final me gusto Es un muy buen final Cuando dos no hablemos Pues esta Shoutha Que es Que todavía no jugó al juego Aunque Si recuerdo la radio de Redemption Sadi Que onda Sadi Que onda Sadi Que onda Sadi Oh John Oh John Si Si Oh John Un día Un día trajo un rato Un día trajo un rato Un día trajo un rato 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 ¿Estás bien? Sí. Es realmente bien. Además, no me gusta mucho estar robado por nadie. ¿Dónde está? Vamos a ir de nuevo, ¿dónde? ¡South! ¡Vamos, monta! Tenemos que ir frente a nosotros. ¡Claro que lo hacemos! ¡Vamos, monta! ¡No, mentira! Yo lo superé, disfruté mucho al final de esto. ¡God! Ahora voy a esperar a que arreglen un poco el... Que arreglen un poco el... El orso de Fallen y voy a traer seguramente... Lo vaya a traer. ¡Sí, señora! ¿Quién tiene un problema? ¿Ese nuevo hueso? Algunos caballos compran ranchos. Algunos compran huesos. Los caballos son más baratos. Arthur puede tomar 5 botellas de whisky. Aunque este es... John Marton, pero sí. Ahí, ya está. Bueno, a todos se lo querían. ¿Qué? Lo que he escuchado sobre eso. Si quedé al norte o... O... ¿Vas a ir a algún otro lugar? Es un país muy buen... Todos los países son buenos. Es un país muy bueno... Es solo divertido que son malos. ¡Oh! ¡Uncle! ¡Besides, Uncle! ¡Abigail! 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 ¡No llega ahí todavía! ¿En serio? ¿Eres... ¿Eres... ¿Quieres hablar sobre ello? Bueno, quizás, pero... Charles Smith. ¡Hemos encontrado a Charles Smith! ¿Charles? ¿Está vivo? ¡Está vivo! ¡Ok! Él estaba en la pelea de la pelea. Nadie vio nada. No se veía demasiado bien. Él tomó todo loco de nuevo. Pero... Creo que la vida en el lugar debería ser bueno para él. Ya está recordado. Siempre me gusta, Charles. ¡Suscríbete a mi mejor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a nosotros también! ¿Vas a tener un caballo en la tierra? No he hecho eso todo antes. No puedo volver a hacerlo. Estoy en mi casa ahora, John. No soy tan buena con la gente. Tengo las ofertas ahí. Cuando quieras. Eso es gentil. No es posible de ser tomado, pero... gentil. ¿Has escuchado algo de Dutch? Nada. ¿Tú? No. Pensabas... Él es un personaje colorido. No, no. Eso es una manera, ¿verdad? Lo está todo el mundo escarando. Por eso debe ir lento. Lo está todo el mundo escarando, por eso debe ir lento. Veo a un hombre con su personaje cambió. Veo a un hombre que se encontró. Por quien él realmente era. Nosotros fuertes para seguirlo. Sí, de buena noche. Están descargando a todo el mundo. Entonces, bueno. Igual ten cuidado porque tiene muchos problemas de utilización. Esa es la persona que lo dejó. Me culpado por seguir a Dutch por mucho tiempo. Pero me culpado a Micah por todo lo demás. Él está ahí. Y algún día... Espero que lo encontremos. Pero... No ahora. Antes de terminar el orso de Fallen, voy a terminar Red. Calculo que entre hoy y mañana lo terminamos. Si veo que el orso de Fallen se hace muy jugable. Voy a esperar a que saquen un parche arreglando todo lo que tienen que arreglar. Y... Capaz traigo a Morred Core 6. Capaz. Es el país. Están ahí. Entonces... James Langton, la bautista. ¿Tiene la madre? ¿Tienes esta biblioteca que capturaste en una casa de las mujeres? ¿Estás bajando, John? ¿Estás bajando, John? ¿Estás bajando? ¿Estás bajando, John? ¿Estás bajando? ¿Estás bajando, John? ¿Quién iba a decir? Shane Finley. Correcto. ¿Y nosotros intentamos tener Langton que nos devolvamos, antes que él cambie al norte con él, para enviarlo a algunos tropezos de la ciudad? Correcto, de nuevo. Aunque la parte de devolvamos es optimista. ¿Estás bajando? ¿Dónde estoy yendo todo esto? ¿Dónde estoy yendo? Fila mierda, ¿no? ¡Fua! ¡Hala mierda que no había mapa en este jueguito, eh! ¡Vean lo que es! Y se va para abajo a la derecha. Más madero lo que recorrimos, ¿no? Una banda. El optimista. Al final del Red Dead, quise decir. ¿El final del Red Dead, quise decir? 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 Sí, el Red Dead está muy bueno. He estado a punto del mundo. No voy a hacer un hábito de ello. Full desierto por esto. Me dijo el Raph, creo que había estado la ciudad de New Austin, la del Red Dead 1. Me dijo, me dijo. Este es el lugar. Un lugar. Es una vista, bien. Home. Vamos, vamos a mirar un vistazo en la valley. La cual es el Raph de 1. Sí, esto es full desierto. Ahora mira el Raph de Fantero para hacer el armadillo. No tengo Raph de Fantero. No. Vamos a seguirlo. Vamos, chica. Parece que están cortando el cañón debajo de esto. Vamos. Ah, ya han pasado la última vez que lo jugué. Oh, el Red Dead Raph de Fantero yo lo jugué. 2012 más o menos. No sé en qué es mi sueldo. Pero fácil, 2013, 2014. En la Xbox 360. Muy bueno. Muy, muy, muy bueno. A mi viejo le encantaba. Jugaba un montón también. Y le gustaba solamente ir por ahí de caballo. A ver nomás. A ver nomás. Ahí están. Nos seguimos y mantenemos atención a ellos. Por eso va a estar el cañón, ¿no? El gran cañón. Dale, Sadie. Dale, Sadie. Vuelve de la edad. Bueno. No te vas a ir al norte por aquí. ¿Qué estás haciendo, ¿eh? ¿Estás hablando conmigo? ¿O le gustas? Lo siento. No puedes estar conmigo conmigo. No le hablas a alguien conmigo. No le hablas a alguien conmigo. Mi opinión es que van a parar adelante. Podemos obtener un mejor mirad en ellos. Sabes que está pensando bastante bien. ¿Hm? Si no puedes descargarlos. Tienes que descargarlos. Tienes que descargarlos. Ya que descargaré el Armored Core, pero no lo jugué por jugar a Starker. Me dice. Está bien. Tranqui. Yo también. Tengo el backlog ahí. Uy, uy, uy. Tengo el backlog ahí para jugarte un montón de cosas también. Pero despacito, con buena letra, vamos a seguir jugando. Up here. Get off your horse. This might be our chance. This might be our chance. A fin de este mes sale el Spider-Man. Entiendo, no lo voy a traer evidente porque es exclusivo del Play 5 y yo no tengo Play 5. Así que bueno. Yeah, they're stopping. And that sure is Shane Finley, coming off the back of his horse. ¿Qué están esperando? El resto de Lankton, creo. ¿Qué piensas? Lankton está haciendo bastante bien para él mismo. ¿Cómo que él tiene todos esos hombres y tú trabajas solo? Yo tengo a ti. No hay 10 de ellos. Ohhhh, los perdí de ellos. Ohhhh. Ok, entonces, ¿qué piensas? ¿Deberíamos enfrentarlos? ¿De empezar a disparar a ellos o descargarlos y pegarlos uno por uno? Yo creo que descargarlos es nuestra mejor oportunidad. Pero... Es tu llamada. Bueno, si giro. Enimilarlos seguidos a Mende. Seguiré tu lead. Seguiré ahí. Ok. Bueno, seguí. Seguiré ahí. Quédate. Igual todavía me queda el mes Morales. Algún día voy a traer el mes Morales. Algún día. También. Pero cuando pasa. ¿Sabes por qué me decís que vas a traer el Armored Core? Entonces lo veré por aquí. Es el plan. No te prometo nada. Pero el plan es traer el Armored Core. Depende de todo a ver cómo se portan los Joystick, etc, etc. Si me lo lee y todo. Fue por ejemplo en el Sea of Stars. Me da yo el Joystick. Tranquilo. Y es un juego pirata también. Pero en... Pero en Lord of the Fallen no me lo lee. En esos pirantes me lo leía y ahora no. Toma. Hijo de puta. Chévere. Bueno. ¿Cómo no lo escucharán? Cagaste. Hijo de puta. Uh. Ah. Ah. Pinches puentes ruidosos. Vamos. Bueno. Es el carajo. Me dijo eh. Son puentes ruidosos. ¿Estás aquí? Boom. Boom. ¡Los en el ring! No tengo fusiles cuando tiró. No tengo fusiles cuando tiró. Tremendo beso diste al suelo. Y de mi te lo tiré. Lo desinstalo de Winston. Tengo que tirar acá. Ve. Ah ya. ¿Dónde están? Ah, acá. Boom. Ah ya. No los veo, boludo. Ya sé. ¿Y esta? Ah. Boom. 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 Tengo un Tánica. Me hiciera potente. Ah. 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 Cobertura. Coberturas son para débiles. Boom. 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 ¡Boom! ¡Boomba! ¡Boomba! Listo. ¿Pero cuánto tiempo esta vez en directo hoy? ¿Dos horitas calculo? Estoy un poco descansado así que no estoy del todo con pilas. Ya estoy del todo. Así que calculo dos horitas. Un poco más, un poco menos. Depende de cómo se ponga el juego. Si acompaño o no. Si está muy lento y me quedo dormido. Amigo, no lo veo. ¿A todos estos si vamos a matar en Sikiro? Está raro, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Upa! Queda ahí, Broken. ¡Uy! ¡Uff! ¡Boom! ¡Está muerto! ¡Uy, uy, uy! ¡Se murió loco el caballo! ¡Se murió loco! Cinco retores para valientes. Te quedas dormido en directo, sí. Y nosotros en directo también te íbamos a dormir. Estaría, ¿eh? Algún... ... ...extensible? Ojo, no es mala. Algún día que tengamos varios juegos para traer. ¡Yay! ¡Ah! ¡Pff! 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 ¡Pfff! ¡Pfff! ¿Cómo que maldita río? ¡Uy! ¡Lo patié! ¡Pfff! ¡Pff! ¿Lo voy a sacar primero? ¿No me importa si le cheque tus pasos? ¡Lo arriba! ¡Venga! ¡¿Qué?! 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 Lo vió río negro negro? ¡Ah, ha! ¡Venga! ¡ ¡Como! ¡Este no funcionó fácil, señora! ¡Ey, no me atrapa! ¡No me atrapa! ¡Vамoooo! ¡Ahí ya! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Nos vamos! ¡Ah! ¡Uy! Morió Sadie Que boluda esos, eh Que boluda Sadie murió Claro, puede morir todo el mundo Pero Sadie no Que onda Un día que no tengas que laburar Hoy por ejemplo Me pedí el día Pero estoy mal descansado No, por este día Estuvimos jugando mucho Lord con el equipo Pues estuvimos jugando Con amigos Y dijimos, bueno Vamos a hacer Medio un proyecto De De jugar los cinco No se que Y de noche Estuvimos jugando Toda esta semana También Y estaba Jodido Porque también estuve Durmiendo poco Yendo al trabajo Durmiendo poco Por eso tampoco Así de directo Pues de pedo De pedo Iba al trabajo bien No puedo manejar No puedo manejar No, no, la piedra Menos mal que lo corto justo Lo corto justo Se comía la piedra Me hace la paga Vuelve un rato Dale Ando tranquilo Ando tranquilo Ando tranquilo nomás I need to relieve myself There'll be a book I'm serious Yep And so am I Hit him, John Please Hey, you don't need To do that Just because she told you To I don't need to be hit I just want to be treated Civil Shut it You heard the lady Thank you I still protest my innocence This woman ripped me out of my bed Kidnapped me Then let Langton kidnapped me Then you killed them all And kidnapped me back I'm the victim here Damn you John, would you be so kind Is to shut him up Don't listen to her Let me speak my peace There's no call to hit me mister Listen to him squirm Jesus A ver Bad dog Bad dog Me des un juguito Dale Acá hay Preparé bastante Tuve tomando coca y vale Para ti de la madre Me fue bien Y con Langton y su hermano Hay más demanda para nuestro servicio Sadie You know I'm a rancher now Mostly And I know how you're paying for your ranch Don't spread that around Hi I won't But There's a community Oh Grab him and bring him in John Sure You're a bitch And a bastard No Come on Brought in Shane Finley Oh Great Let's Put him in the cell Put him in the cell I don't want a Hold on I haven't Don't We're gonna watch you swing What for I didn't do anything I don't know Okay That's my new one I thought you said you lost him Well I did pero nos hemos vuelto. Oh, y James Langton está muerto. Nos matamos. ¿Por qué haces algo así? Era él quien me robó. Ok. Aquí. Aquí está un precio decent en Finlay. Uh-huh. Sé. Sé. ¿Quieres este dinero ir a la banca también? No, uh... Voy a lo mismo. Ok. Jim Milton. Es... John Marston, aquí. Ok, bueno. Si necesitas más trabajo, me encuentro en la ciudad. O quizás te encuentro. Estoy retiro. Claro. Cuidado, John. John. John, Sgt. John. Un día de trabajo en Raw. Y ahí, parece que quiero ver el mensaje de Discord. Tengo un mensajito. No creo que sea útil. A ver. ¿Qué pasó? A ver. A ver. No estoy picanteando. No. 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 Mi caballo era negro. Sí. Mi caballo era negro. Tengo muchas armas ahora, doce armas tengo Está hecha pija todas las armas ¿Cuál es? La carabina de repetición, ¿no? ¿Este era, no? La amarilla ¡No! ¡Me entero! ¡Me entero! ¡Me entero! ¡Me entero! ¡Me entero! Hacemos así Hacemos así Y ahí Mente, ahí está Listo Y ahí está ¿Verdad? No, 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 no. Igualmente, ahí está. Listo. Vendido de madera. La queja de herramientas. ¿Qué es eso? Cada uno es completamente únicamente. Pero también lo mismo. ¿Vale? Quizás voy demasiado rápido, señor. ¿Quieres comprar una casa? Creo que sí. Dejame aquí ir. Sí, la tenemos en el almacén. Pues tiene pinta de... ¡Pleasura de conocerte, señor Martin! ¡Albert Cakes, Esquire, en su servicio! Timo, pinta de atención. ¡No! ¿Están muertos? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Pero... ¡Esas páginas van a ser tan malos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a conocer! ¡Vamos a ir a la Manzanita Pósta! ¡Porque! ¡Vamos! ¡Vamos a tener un primer lugar con este novuesiano! Así es lo que dicen. ¡Vamos a decir! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer ganar con un monte de áudas! ¿Qú quieres construir una casa con una ropa de un arma de disparate? I know old Neil's real well I'll get you a good deal thank you sir all right then let's go buy us some tools let's go buy some tools mercenarios vamos a ver a ver un segundo eh I don't know if this is a string but for the doubts I'll get you Listo Chau Tuqui Listo Pfff Is your friend a negro or a red? Negro or red? Cash is cash So it's all the same to me I saw you getting skittish there but you don't worry We're not getting shot at Oh yeah I know Charles Smith If he's got cause to be concerned It's because he has good motives If you'll see I'll get a new life We'll see you later The new life I need to generate the new life I have so little things I don't know It's a good call I know Charles Smith If he's got cause to be concerned It's usually good calls You got a shotgun messenger sitting right beside you, alright? Now suppose you don't know much about it ¿Han? ¿Han? Dando demasiadas vueltas Por tener tranquilidad y poder de disuasión Son unos menzaneros donde me entendía La zona comercial Manzanita ¿Dónde estamos? A ver De Blackwater salimos, ¿no? ¿Y el rancho? ¿El rancho no está...? ¿Dónde está el rancho? ¿Está arriba, no? ¿Estaba el rancho? ¿No estaba por acá? ¿Bitcher's Hope? ¿No estaba acá? Video ¿Puedo decir que? ¿Por qué? ¿Sí? Muy picoy, a pesar de trabajar en metal. ¿Y por qué no venimos a ir a un herrero? No me acuerdo. Un disco con martizo. ¿Orn? Mira que lindo esta herramienta. Yo Mr. Milton, cobre herramientas a Nils. A Nils. No, 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 no. Es una persona un poco de... A ver, para que yo voy a deserrar que tenemos. Vamos. Vamos. y 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 como una casa prefabricada con flecha y 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 como salieron eh y 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 jesu uff que fuerte no? y 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 te amo no te olvides y 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 me gusta me gusta me gusta me gusta porque estaba cerrado una puerta en mi casa no nada que ver acá no estarás muerto no muerte y lumbago vale mierda que es grande el transfer que he comprado eh vale mierda que es grande el transfer que he comprado eh un pequeño favor pero una vieja amiga no espero y 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 Es una condición que tengo. Y te daré otra condición fatal. Si no vamos a seguir con las cosas alrededor aquí, y todos vamos a estar. ¿Vamos a seguir con qué? Farming, ranching, plantando algo. La única cosa que esta tierra es buena para es agarrar. 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 Sí, así que... 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 No, no, no. Pero cualquier vivienda, vas a necesitar un barco. El barco va a durar a tres de nosotros seis meses para construir. ¡Oh! No, no. Un barco, tío chico. ¿Qué piensas de esto? 1785? Si te compras un pre-cort, justo como la casa. Esta es la edad industrial, todos los templos de la casa. Este es que me hace odiar el mundo actual. ¡Oh! Vamos. Se descaro con ellos. Se descaro con ellos. No puedo moverme como yo era para. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sus! ¡Tuki! ¡Listo! ¡Vamos! Vea la madería de Blackwater. ¿Pero me seguís vos? ¡Oh, no puedo dejar que te haga eso, John! ¡Vamos a ser robado de nuevo! ¡Oh, no! ¡Tienes alguien con algún sentido para negociar! ¡Y algún chave no puede hurtle! ¡Ah, y eso es tú, ¿no? ¿Con tu famoso camino con la gente? ¡Ah, tú eres suficiente dinero como es! ¡Y eso es! ¡Tengo que ayudarte con todo lo que puedo! ¡Es mi dinero! ¡Lo lo haré! ¡Eh! Pero si lo descarguen la dinero, ¡Vamos a perder mi casa! ¡Y lo que me gusta! ¡Tienes te gusta demasiado! ¡Estás demasiado más confortable! ¡Ah! ¡No tienes ni nada de dinero! Yo de muebles Muebles, hijo de puta Tiene que tirar muebles por la cabeza Algo con el vendedor de madera Bueno, lo hace me ha sido muy rápido A barn, of course you do All them potatoes We're gonna farm livestock What's wrong with you? How many scar-faced loons you got coming in here buying pre-cut homes? Here, what you think? Have a look Maybe that one We're an excellent choice We have a couple already cutting in stock I'll have it sent to you in Blackwater I'm down at Beecher's Hope Oh, I'm sorry, of course this is my wife, Jerry You see, she's out, but It's great seeing you again, I owe Yeah, it's been a pleasure as always, great pleasure Love your work Of course How are we gonna pay for this? Same way we pay for everything I just wish I could help you, sir You've been a good customer And I like you And David Geddes likes you This man is very annoying Can you just give me a few days? Of course I really enjoy begging and watching you make a fool of yourself Well, I... John! Hey! Hey! Is that Sadie Adler? Hey! John! How are you? Well, hello, uncle! Nice to see you! Oh, and you too! Oh, shut up, you old man! Listen, Sadie, I... Do you have any work? I'm kind of desperate Work? How desperate? I need money, a bunch of money My debts are climbing and I... Are you up for a fight? Is it legal? It's very legal, but it's also pretty dangerous With you, it'll be fine, but I wouldn't do it on my own I don't have much choice All right, then Come on! What the hell are you doing? Tell the bank There's money coming in And get a crew to help with that barn I have it on good authority, we can find this bounty at Painted Sky I know the place Yeah Okay, I'll follow you That's a Painted Sky I've painted it All right This painted sky tip is pretty fresh, but I don't know how long we'll stay that way An encyclopedia salesman was up there, on the property Couldn't find the rancher But saw a Mexican looking fella hanging around Now, Ramón Cortez is around those bars He's still alive, right? He split up from his gang and stuck in West Elizabeth It's gotta be him Hold up, waiting on some out And we're gonna get to him first Hmm Sadie Hey, so who is this bounty? Ramón Cortez He's with the Del Lobo gang You head back down to where we was, New Austin You're bound to run into them Are they Mexicans? Some And some Californios And some regular Americans too They're a misfit bunch Just like we were And they're friendly, I bet Charming to a fault It's a bad situation out there Burnings, killings, you name it Not much law except the Sheriff of Tumbleweed He's making a hell of a go of it But there ain't much there to hold back the chaos It's for the wild that country That ain't much of an advertisement for the place It isn't somewhere on vacation But it's something to behold If you're inclined, you should take a look You know I had some trouble of my own That gang you was talking about Was they the Skinner Brothers? That's them They ain't nice They ain't nice Nice, weren't what I heard about them Got hold of this fellow I had hired Ah, he didn't die well I'm sorry, John We fought back We was too slow was all I wish we'd done better for them I'm sure you did the best you could I've heard, well, some kinds of things they do to me Unspeakable things I hope that's the last you seeable Me too But if not, I mean to be ready That is wise You wanna hear something? I built my ranch house Good for you Did you make it out of strawveils? No It's one of them pre-cut ones We and John put it up And uncle Watched Barked the odd order at us It's solid though Real good and sturdy Woo John Marston's got his own house You should come see it It's good country, Sadie Despite all that I try not to fraternize too much With employees You know It sends the wrong message Oh That's what I am now An employee That's what the bank says Oh Well then I guess our fraternizing days are done Now be a good boy And get this bounty for me Yes Ma'am That's what the bank says Paso a ser domado completamente Ramón Cortez You better be here Let's get down and take a look You search that bar I'll take the Holler if you get him There he is Ramón Cortez We've come for you There he is Javier, right? It'll all be over soon There he is There he is You got him? I think so He just tried to kill me That's about right That's about right Come on Yeah That's him Come on Let's get him to the sheriff Arrott ~~ Trabajito listo Int tapes Vamos Ramón Vamos a en показ Park Vamos a Roads Being a Roads And Roads Are we still from dimensions or? Yes We are quite far If you are too far air I will not explain die These are the thing That's what I was telling You have to do To return Its mouth waiting Pin pero, me atajaron mi sombrero? mi sombrero mi sombrero mi sombrero me atajaron mi sombrero por favor, dejame agarrar mi sombrero su eso no es como antes oh, shut up shut up ¿cuánto estamos? 1 hora y 20 vamos a hacer un ratito más hasta dos horitas más o menos y ahí la dejamos un ratito más o menos un ratito más o menos un ratito más o menos un ratito un ratito más o menos 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 una vez que la gente va a cruzar un ratito más o menos ¿le más o menos citation Solo pensando que nos pueden volver a los viejos viejos días. Bueno, hiciste un buen trabajo. Hiciste un buen trabajo. ¿Va a atacar a los hombres de él, no? ¿Va a atacar a los hombres de él? Ahí están. Los hombres de él. Oh, Sheriff Thomas, Sheriff Thomas. ¿Quieres a nuestro amigo de vuelta? Tienes alrededor de 10 segundos, Sheriff Thomas. Antes de matar a todos los tíos. ¡No seas maldito! ¡Es una buena ciudad ahora! ¿Por qué nos metemos en los hombres? ¿Cuántas de las del lado? ¡Eres un buen trabajo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos de allá! ¡Una mayor! ¡Soy a la cál, no! ¡Vamos! ¡Vamos a los que vamos de casa! ¿Por qué siempre están por aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Una! ¡Eeeh! ¡Come! ¡Todo un verito! ¡Vamos! ¿Dónde está ese rojo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo rescataron? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El colegio! ¡El colegio! ¡Ele se rompió mi colegio! ¡Ele se rompió! ¡Ele se rompió! ¡Ele se rompió! ¡Bueno! ¡Lo trajimos! ¡Ele no está aquí, señora! ¡No me salgo, si no lo haga a San Denis! ¿Quieres ser asombrado hoy, también, Rob? ¿Estás me asombrado? ¿Por qué nos preocupamos a te asombrado? ¡Vamos y me voy a comprar tu dinero! ¡Y otro $50, además! ¡$100! ¡$75! ¡No puedo ir a lo alto! ¡Estoy listo! ¡Vamos! Jim Milton No sé dónde está afara ¡Vamos! No sé dónde está afara, te di... ¿Dónde vamos a encontrar? Se dijo que había hombres que le encontrían en el Crayón de Debozo. Empezamos a mirar ahí. ¡Sí! ¡Eres que... ...es 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 que... Hay alguien que se ha hablado Un de sus chicas, tal vez Nos estábamos sentados Esperando todo el tiempo en el jardín de la jailhouse Sí, 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 sí Yo no me gusta El sheriff ha hecho mucho para llevarlo a la carretera desde el tiempo de los Greys y Braithwaite Pero, claramente, no ha hecho suficiente ¿Vas crees que podemos confiar en él? Sí Él va a pagar cuando llegamos con Cortes Él es un chico Él es un chico Si volvemos con Cortes Nos volvemos con él No te preocupes de eso No es una cosa, ¿no? Vamos a tomar 200 dólares De un sheriff Que tal vez sea croqueto Para ir a una banca Pero no vamos a tomar 2,000 dólares De un extranjero, solo para dejarlo ir Si ese tipo de oferta es temblando a ti, entonces vas adelante Pero no cuando estás en una de mis trabajos No Nunca dije que estaba tembado por eso Solo dije que era algo extraño Cómo tomamos dinero de uno pero no del otro Todos tienen que elegir a cuál es su loyaltad A Dios, al Estado Si un bautista quiere terminar La loyaltad tiene que ser a la persona que está a la bautista Pleno y simple Tengo una reputación para un trabajo honesto Todos tienen un precio en su cabeza se lo merece Claro No es genial No es genial No es genial No es genial Normalmente Si me enamoré de quien merece lo que Second guess cada pósito Te descojo mi cabello antes de poner una ropa en cualquier persona Si el precio es alto suficiente Tienes que confiar que hay una razón que lo han dicho Espero que ese racionale funcione Para todos Nosotros Trú Trú Nosotros somos perseguidos Trú Yo un marzo Yo un trago a este No es genial Cuentando a morrear Esa puta Esa puta camión de basura Tienes Abre Prenda Ven No se sabe Tienen que se acercar Por qué están hanging around Probablemente esperando por un barato Hay que llegar un balón a la corriente Entonces, quizás eso les dejó. Quizás. ¿Qué hacemos ahora? Voy a ir a los que se encuentran. Tú. Me. Tú, solo me cubriré. No te quedas matado ahí. Pero es bien para ti. Yo quiero morir. Además, esos tajos no se ve tan difícil. Ellos se ve tan dormido, como puedo decir. Voy a ir. ¿Estás seguro de esto? Solo no parece correcto. Esto es mi programa, John Marston. Haz lo que te has dicho. Y dispara bien. Y dispara bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mision de francotirador Toma Toma Es Asadi, no? Sombie Oida Vamos Yuuuhooo Uuu, oi sumió Toma y la banda de el nobre toma no veo nadie bro me voy a poner este se la abro mi sombrero no, no era mio bueno, da igual no, no era mio bueno, da igual ven los mixas estoy haciendo un bote no, no, no no, no no, no, no no, no, no ahí está en el bote nos tenemos que cerrar el avión no, no, no no, no, no lo mataste, idiota ah, pensé que no había que matarlo mataste a Ramón Cortés voy, salte aquí voy a ver por arriba aguanto a Sadie flanqueo flanqueo con John Marston voy 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 no ¡Suscríbete al canal! Y agarra bien, ¿eh? Sadie murió. No le pinto esquivar balas a Sadie. ¡Estoy viniendo! ¡Dale! ¡Estoy viniendo! Pero Sadie también no conoce lo que es una cobertura, boludo. Sadie la cobertura no se la sabe. ¡Ay! ¡Mandam! ¡Mandam! ¡Mato! Lo maté, ¿eh? En realidad si lo salió vivo, se lo maté antes y... ...escoces. Ah, ahora se les va a morir. Ahora. Estoy en frente de él. En frente de él, con lo muy fuerte, que obtuéranlo con vida. Ah, viene. ¿Por qué vuelve, no? Qué música. Bueno. Más pinche de gato. El espectro está en la mierda, ¿no? Uy. No, no, no. No, no. ¿Tenemos más? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Nos podríamos estar! ¡Vamos a ver! Bueno, eso es eso, entonces. Ajuda a montar a este malo en el coche. Un montón de locos. Parece que México es un lugar difícil. Es demasiado difícil para ti, John Marston. Me quedaría bien y claro. Oh, también. Lo tiró al piso. ¿Dónde está? Medicina no sé cuánto. No. Cambio el sombrero, no. Agarrá al tipo. Pero no, no. 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 ¡Vamos! ¿Viste a seguir, hombre? Sí. Soy yo de nuevo. ¿Qué crees, Cortés? ¿Tienes más sorpresas en tu sueño? ¿Tienes una mujer muñeca? Y eres un hombre muñeca. Los Bellobos no te perdonarán. Ah, donde te escondes, te encontrarán y te mataremos. Y te mataremos. Y te encontrarán en Aguquillo. Genial. ¿Qué? ¿Qué? ¡Azú, Cárdenas, Deja! No hay nada en eso. Si, estoy bien te swear. Por supuesto, porque todo lo que puedes hacer es swear. Pero solo estás diciendo cualquier cosa que piensas te fue. 意stas. No podía confiar en ti para pagarme. No podía confiar en ti no me matar. No, aún no podía confiar en ti también para darme, si no es como nos acordamos. ¿Qué tal estás hablando!? ¡Tengo el oro, mujer! ¡Mister! ¡Gol! ¡$5,000! Bueno, espero que te dejaste a alguien de tu voluntad, porque tú no vas a encontrar mucho uso para eso en el tiempo corto que te dejaste. ¡Ay, dame, mujer! ¡Dame, mujer! ¡Oh, yo he estado dame un tiempo mucho, mi amigo! ¡Sinocí, Mister! ¡No hay mucho más que ir! ¡Oh, tú hiciste un gran error! ¡Buenos de ustedes! ¡Debería de tomar el dinero! ¡Debería de tomarlo! ¡Debería de tomarlo! ¡No! ¡Ahora vamos a venir por ti! ¡Te prometo de eso! ¡Vamos a venir por ti! Bueno, espero que no se vea un gran error, porque yo disfruto el gran error. Me gustó el gran error, Ramón. El gran error y el matrimonio. ¡Suscríbete! El sheriff debería moverlo rápido esta vez. Un gran error. Un gran error. Un verdadero gran error. ¡Voy a verte otra vez! Vamos a volver a ver... ¡Ah, no, 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 no! Voy a seguir aquí. Ok. Vamos a ver, el sheriff. ¡We got him! ¡Vo sé que te sucederías, Ramón! ¡Te puedes conseguirlo conmigo! Ponlo en el trigo in beni, ¿por qué? ¿Cómo está el juicio? Necesitú tenerlo fijado antes de este hombre bien hecho un gran error en él. Nosotros y los niños nos laningínos a San Denis directamente de esta vez. ¡Vamos a ver, Cortés! El sheriff, antes de ir. Te pagarás cuando ofrezco los al descargar. Plus, $75. Exactamente. Ahora, adiós. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos pronto, amigos! ¡Suscríbete! Gracias por esto, John. ¿Puedes enviar mi dinero a la banca para mí? Claro. Debería ser retirado de esto. ¿Esto? No es nada. Solo un simple arresto. De dinero para el viejo. Si lo dices. ¡Vamos a ver, hermano! ¿Qué? Perdón, Parner. ¡Parner! ¡Parner! Creo que la vamos a sacar por acá, ¿eh? Estoy cansado. ¡Listo! Un pequeño favor... Sí, la vamos a sacar por acá porque estoy cansadito. Misión de anchor. Para la que viene. Mañana lo seguimos, ya más tranquilitos. Vamos a guardar. No, ¿cómo no me dejabas? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿77,480? ¿79? Re poquito más o menos ahí. Pero bueno. Mañana le damos más horas. No, vaya... ¡Gracias! Pero... No, sí.